Bienvenido a Deusto Formación, el centro de formación continua del Grupo Planeta, que cuenta también con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Internacional de Valencia. Ofrecemos cursos relacionados con el mundo empresarial y el ámbito de las nuevas tecnologías, diseñados para que puedas mejorar profesionalmente. Nuestros profesores son profesionales en activo, expertos en la temática impartida, y ponemos a tu disposición, a través de nuestros campus online, una serie de recursos multimedia para que tu experiencia como alumno sea meña y motivadora a la vez. Más de 60 años de experiencia a tan solo un clic. Deusto Formación, bienvenido a una nueva manera de entender la formación, una manera adaptada a ti.